Hola, ¿cómo estás? No quiero molestar Se me agota el tiempo y necesito hablar Ey, para, ¿qué te quiero contar? Que no tuve un buen día y quiero desahogar Por eso quiero que tengamos más de un motivo Para amarnos y sentirnos vivos Quiero dejarnos la llave que abre alguna vez Las puertas del olvido Ya, no más, apaga el celular Si guardo estas palabras voy a envenenar Ey, ya está, así no quiero más Me arrasa tu silencio como un vendaval Por eso quiero que tengamos más de un motivo Para amarnos y sentirnos vivos Quiero dejar en vos La llave que abre alguna vez Las puertas del olvido Y nadie más que vos Y nadie más que vos Puede curar las heridas de mi corazón Por eso quiero que tengamos más de un motivo Para amarnos y sentirnos vivos Quiero dejar en vos La llave que abre alguna vez Las puertas del olvido Por eso quiero que tengamos más de un motivo Para amarnos y sentirnos vivos Quiero dejar en vos La llave que abre alguna vez Las puertas del olvido